No siento la cara Una nota rara Lleno de bases Toda mi ropa clara No sé a dónde voy Nadie sabe nada Creo que estoy Desaparado Janguando todos los días Que sale el sol no sabía Diamante como discote en la ría Mi mano en nadie confía La dije María y se llama Sabía Desaparado Buscando suerte Ojalá te sueltes Sin ropa quiero verte Cara de inocente Pero culpable de ponerme loco de la mente Desaparado Así no quiero estar Pero me hace sentir Porque ya no está Ni la droga me borra en tu recuerdo Que alguien me encuentre sin ti me pierdo La cama llena y yo vacío de tiempo Aunque me divierto A esta hora todo se siente inverso Desaparado A cien millas en el espejo Mientras ella me baja el queso Tu peón en todos los besos Tíremele dos ojos Que ya no trae un beso Dime y reza por mí cuando no reza Que se tocó Ella es la ruleta Y yo de ruleta Pues le rola y paleta Esto muera el planeta La nota en la violeta Y no puedo parar y mirar su tata Me hace tocar Así no quiero estar Pero me hace sentir Porque ya no está La nota en la violeta La nota en la violeta Y no está Y no está